Carlos Torres y Torres Lara, porque en estos momentos el congresista coordinador Miguel Cixia Vásquez va a estar encargado de este proceso de elección de la nueva mesa directiva de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos. En estos momentos se viene registrando la asistencia que nos da el coro correspondiente y de inmediato dar inicio a esta sesión de instalación. Escuchemos. Congresista Jorge Morante Figari Presente Morante Figari, presente Congresista Auristela Obando Morgan Obando Morgan, presente Congresista Valdemar Serrón Rojas Serrón Rojas, presente Serrón Rojas, presente Congresista María Elizabeth Taipe Coronado Congresista María del Carmen Alba Prieto Congresista Jorge Luis Flores Ancachi Presente Congresista Miguel Ángel Cixia Vásquez Presente Congresista Guillermo Bermejo Rojas Presente Bermejo Rojas, presente Congresista Zingrid Bazán Narro Congresista Carlos Anderson Ramírez Presente Anderson Ramírez, presente Congresista Arturo Alegría García Señor presidente coordinador de esta sesión han respondido a la asistencia 10 señores congresistas existe el cuórum de reglamento Buenos días Gracias Bazán Narro, presente No sé si se ha considerado mi asistencia Se deja constancia de la asistencia de la congresista Bazán Narro Gracias, congresista Bazán Gracias Gracias, secretaria técnica con el cuórum reglamentario y siendo las 11 horas con 16 minutos del día viernes 19 de agosto de 2022 iniciamos la sesión de elección de miembros de la mesa directiva e instalación de la Comisión de Defensa del Consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos para el periodo anual de sesiones 2022-2023 Señores congresistas quiero dar cuenta que el 4 de agosto de 2022 durante su cuarta sesión el Pleno del Congreso de la República aprobó el cuadro de comisiones ordinarias y el número de sus integrantes para el periodo anual de sesiones 2022-2023 Además el cuadro nominal de comisiones quedó aprobado el 11 de agosto de 2022 y modificado el 16 y 18 de agosto de 2022 También quiero dar cuenta del oficio suscrito por el oficial mayor a través del cual me encarga la coordinación del acto eleccionario de esta comisión Señora secretaria técnica sírvase leer el oficio mencionado oficio 418 2022-2023 ADP de SLASH CR Lima 12 de agosto de 2022 Señor Miguel Cixia Pásquez congresista de la República Tengo Tengo el agrado de dirigirme a usted por especial encargo de la señora presidenta del Congreso de la República para comunicarle que el pleno del Congreso en su sesión realizada el 11 de agosto de 2022 con la dispensa del trámite de sanción del acta aprobó la norma la nómina de los congresistas que integrarán las comisiones ordinarias para el periodo anual de sesiones 2022-2023 y de conformidad con lo previsto en el artículo 36 del reglamento del Congreso le corresponde en el caso de que no pueda hacerlo la congresista Oristel Obando Morgan coordinar el acto de elección de presidente vicepresidente y secretario de la Comisión de Defensa del Consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos asimismo le comunico que tanto el acto de elección de la mesa directiva como el de la instalación de la comisión deben realizarse de conformidad con las normas contenidas en el artículo 36 del reglamento del Congreso y la práctica parlamentaria por lo que me permito poner a su disposición un cuadro con la lista de integrantes de la referida comisión y el cronograma de instalación de comisiones ordinarias de igual manera le informo que el personal del departamento de comisiones le brindará la asistencia técnica que estime pertinente con esta ocasión reitero a usted señor congresista mi especial consideración atentamente oficial mayor del Congreso de la República asimismo doy cuenta que la congresista Alba Prieto ha hecho llegar el oficio 031 2022 2023 y pido que la secretaria técnica de lectura del mismo sí señor coordinador lima 17 de agosto del 2022 oficio 031 guión 2022 guión 2023 mc ap slide cr señor miguel ángel zigzia básquet congresista coordinador comisión de defensa del consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos presente asunto renuncia como miembro titular tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo hacer de conocimiento mi renuncia a la calidad de miembro titular de esta distinguida comisión toda vez que el grupo parlamentario al que pertenezco me incorporó sin mi consentimiento consulta y conformidad por lo que agradeceré se sirva a dar lectura a la presente durante la sesión de instalación y se haga constar en el acta correspondiente acompaño las comunicaciones que se han remitido para el efecto a mi grupo parlamentario y a la oficialía mayor sin otro particular hago propicio el presente para reiterarle los sentimientos de mi estima personal atentamente firmado digitalmente por María del Carmen Alba Prieto congresista de la república gracias y señalar que conforme el reglamento del congreso mientras el pleno no acuerde variar la conformación de esta comisión seguirá siendo miembro titular la congresista Alba Prieto señores congresistas vamos a proceder con la elección de miembros de la mesa directiva de la comisión de defensa del consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos para el periodo anual de sesiones dos mil veintidós dos mil veintitrés sobre el particular propongo que la elección se realice por lista cerrada y con votación nominal si nadie tiene alguna objeción la propuesta se dará por aprobada la propuesta ha sido aprobada y por tanto la elección se realizará por lista cerrada y con votación nominal se invita a los congresistas miembros de la comisión a presentar sus propuestas señor congresista Cixia quisiera proponer para la mesa directiva la siguiente lista para el cargo de presidente al congresista Elías Varas Meléndez del grupo parlamentario Perú Bicentenario para el cargo de vicepresidente a la congresista Digna Calle Lobatón del grupo parlamentario Podemos Perú y para el cargo de secretaria a la congresista Adriana Tudela Gutiérrez del grupo parlamentario Avanza País muchas gracias de no haber otra propuesta ha sido presentada la siguiente lista lista presidida por el congresista Elías Varas Meléndez integrada para el cargo de presidente integrada por la congresista Digna Calle Lobatón para el cargo de vicepresidente y por la congresista Adriana Tudela Gutiérrez para el cargo de secretario señores congresistas pasamos a la votación nominal señora secretaria proceda con la votación Sí señor coordinador vamos a pasar a la votación dejando constancia que se encuentran en la sala virtual las congresistas Carmen Patricia Juárez Gallegos y el congresista César Manuel Revilla Villanueva el sentido de su voto congresista Elías Varas Meléndez a favor congresista Digna Calle Lobatón a favor congresista Adriana Tudela Gutiérrez a favor congresista Jorge Morante Figari a favor congresista Uristela Obando Morgan Obando Morgan a favor congresista Valdemar Serrón Rojas Serrón Rojas a favor congresista María Taipe Coronado Señora secretaria muy buenos días colegas muy buenos días por favor mi asistencia y mi voto a favor gracias registrada su asistencia congresista Taipe Coronado congresista Jorge Luis Flores Zancachi a favor congresista Miguel Cixia Vázquez a favor congresista Guillermo Bermejo Rojas congresista Sigrid Bazán Narro a favor Bazán Narro a favor Bazán Narro a favor congresista Carlos Anderson Ramírez a favor congresista Arturo Alegría García Revilla a favor por Alegría sí el voto del congresista Revilla a favor congresista Juárez Gallegos accesitaria de la congresista Barbarán a favor gracias gracias congresista señor coordinador han votado a favor 13 señores congresistas el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad gracias secretaria técnica en consecuencia con 13 votos a favor la lista presentada por el congresista Flores Ancachi ha sido elegida por unanimidad visto el resultado proclamo al congresista Elías Várez Meléndez como presidente de la comisión de defensa del consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos para el periodo anual de sesiones 2022-2023 a la congresista Dina Calle Lobatón como vicepresidenta y a la congresista Adriana Tudela Gutiérrez como secretaria señores congresistas habiéndose elegido a los miembros de la mesa directiva de la comisión de defensa del consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos para el periodo anual de sesiones 2022-2023 doy por concluido el acto electoral e invito al congresista Elías Varas Meléndez a asumir el cargo de presidente que le corresponde como a la congresista Dina Calle Lobatón y a la congresista Adriana Tudela Gutiérrez señores presentes un aplauso para la lista elegida gracias por unanimidad se ha elegido ya la mesa directiva de la comisión de defensa del consumidor vemos en pantalla que los integrantes de la mesa directiva encabezada por su presidente el congresista Elías Varas Meléndez toman su ubicación como vicepresidente está la congresista Dina Calle Lobatón y la congresista Adriana Tudela del grupo parlamentario Avanza País será la secretaria de la mesa directiva de la comisión de defensa del consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos vamos a escuchar en estos momentos al nuevo presidente del grupo agradecerle por la confianza brindada a esta mesa directiva que se encargará de hacer el trabajo en defensa del consumidor y los organismos reguladores de los servicios públicos dicho esto estimados colegas quiero agradecer a todos ustedes por haberme elegido como presidente de la comisión muy importante del congreso de la república la comisión de defensa del consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos debemos de saber que la constitución del Perú consale en el artículo 58 una economía social del mercado en nuestro país y que parte de la acción social lo realiza el estado mediante los organismos reguladores los miembros de esta comisión buscaremos el justo equilibrio en las transacciones y relaciones comerciales de consumo trabajaremos por los derechos de los ciudadanos en obtener beneficios con productos y servicios oportunos íntegros de calidad y a menor precio y para ello funciones que se tiene que alentar la libre y plural competencia colegas tengo la plena seguridad que juntos lo lograremos trabajaremos las iniciativas legislativas fiscalizaremos el trabajo de los organismos reguladores la calidad de los productos y servicios escucharemos al ciudadano al proveedor de servicios y productos y sobre todo buscaremos articular un trabajo a nivel nacional mediante reuniones descentralizadas con capacidad de atender la queja de los ciudadanos de manera oportuna y satisfactoria la relación de proveedor y consumidor siempre debe de conservarse y preservarse el equilibrio con el respeto a los derechos y deberes que se consagran en las normas y códigos de los consumidores por ello presentaré el plan de trabajo que consolide las iniciativas de todos los integrantes de nuestra comisión solo me resta decirles éxitos a todos y que Dios os brinde la seguridad a todos ustedes de esta forma declaro instalada la comisión de defensa del consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos para el periodo anual de sesiones 2022-2023 muchas gracias pueden hacer uso de la palabra los colegas congresistas que lo soliciten se da la palabra a los congresistas Morante Figari señor presidente buenos días primero para felicitarlo a usted y a todos los miembros de la mesa directiva y saludar a los colegas señor presidente hemos comenzado creo que esa comisión con algunos minutos de retraso luego tenemos instalaciones de otras comisiones yo le sugeriría que en tanto claramente todos nuestros colegas seguramente van a querer decir algo o hacer algún comentario sobre sus inversiones con respecto a lo que se va a desarrollar en la comisión en esta oportunidad se les pida más bien que lo hagan por escrito para que pueda ser incorporado al plan de trabajo y que más bien pasemos a poder determinar el horario de sesiones de nuestra comisión y ya luego concluir porque luego también hay otras instalaciones de comisiones hemos reducido en tres días la instalación de todas las comisiones así que prácticamente vienen todas muy seguidas muchas gracias señor presidente bien colega congresista tomando la sugerencia del colega pasaremos a determinar o salvo que alguien de ustedes desea hacer uso de la palabra vamos a pasar a acordar el día y la hora de nuestras reuniones ordinarias de la comisión del consumidor de defensa del consumidor quiero escuchar algunas propuestas colegas congresistas sí presidente propongo que el horario de sesiones de codeco sea los lunes a las 11 de la mañana señor presidente los lunes a las 11 de la mañana se me cruza directamente con la comisión de relaciones exteriores normalmente nuestras reuniones han sido los martes a las 11 tal vez yo podría sugerir que sean los martes pero más temprano tal vez a las 8 o 9 de la mañana hay otra propuesta en todo caso hay una propuesta de lunes 11 de la mañana y martes 8 de la mañana colega morante la comisión de relaciones exteriores me sugieren acá de que o me informan que no se ha instalado aún sí presidente no se ha instalado pero a lo largo de todos los periodos legislativos la comisión siempre se ha reunido los lunes a las 11 de la mañana y es un horario casi estable de esa comisión señor presidente yo he formado parte de esa comisión en la legislatura anterior y antes cuando era asesor del congreso también se reunían los lunes a las 11 de la mañana es casi un horario ya establecido de una forma permanente colegas vamos a ir a votación no sé si existe otra propuesta de horario señor presidente la cogresista obando sí colega lo que yo sí lo que le quería decir es que nosotros anteriormente ya hemos venido reuniéndonos los días martes a las 11 yo pienso que ese horario debe continuar y si se cambia que sea un poco más temprano generalmente a las a las primeras horas este ya tenemos compromisos con nuestras comisiones muchas gracias colegas para para precisar el día martes ya hay comisiones que se han instalado donde está la comisión de constitución y la comisión de presupuesto y economía lo importante sería de que en la medida que vamos nosotros copando el tema de los horarios de manera progresiva para terminar colega para terminar colega la información lo que sugería a ustedes es que en la medida que se van instalando vamos copando los horarios en ese sentido hay dos propuestas ahorita acá el día lunes a las 11 de la mañana y el día martes 8 de la mañana no sé si hay otra propuesta para poder ir al voto presidente yo no tendría problemas si fuera las 11 tal como lo señala la congresista morgan porque efectivamente el año pasado también se acionábamos a esa hora yo sugería tal vez un poco más temprano si pudiera ser pero si no mantengamos el horario que se mantuvo la legislatura anterior esa era la propuesta que yo había hecho señor presidente la de la que continuar con nuestro mismo horario el día martes a las 11 de la mañana esa es una propuesta clara y precisa que hice colega por ello hay una tercera propuesta quiero escucharlo compañera colega bando referente a la a la propuesta de el día martes a qué hora precise por favor a las 11 de la mañana como se ha venido haciendo por costumbre durante el año que pasó señor presidente si me permite si colega adelante si señor presidente y todos los congresistas la congresista que está proponiendo la sesión día martes 11 de la mañana ya tenemos comisión programada para sesiones a esa hora y para el día martes por eso bien que ir a la votación con la propuesta de la congresista Tudela el día lunes 11 de la mañana y creo la propuesta del congresista Jorge Morante martes 8 de la mañana gracias señor presidente gracias congresista bueno no existiendo otra propuesta vamos a ir al voto con las dos propuestas el horario de determinar es el día lunes 11 de la mañana y la segunda propuesta es el día martes a las 8 de la mañana por favor secretario técnico muy bien señor presidente se va a sacar a votación y pedimos a los señores congresistas expresen su voto respecto de si es lunes 11 de la mañana o martes 8 de la mañana congresista elías varas lunes 11 de la mañana congresista digna calle lo batón lunes 11 de la mañana congresista adriana tudela lunes 11 de la mañana congresista luis gustavo cordero yontay martes 11 de la mañana martes es a las 8 de la mañana ah perdón lunes 11 de la mañana lunes congresista jorge morante figari martes 8 de la mañana congresista auristelo bando morgan lunes 11 de la mañana congresista valdemar serrón rojas martes 8 de la mañana congresista maria taipe coronado lunes 11 de la mañana congresista jorge flores zancachi lunes 11 de la mañana congresista miguel zigzia vázquez lunes 11 de la mañana congresista guillermo bermejo el congresista bermejo señala que tiene problemas técnicos está en la plataforma consignando su voto para lunes 11 de la mañana congresista singrid bazán narro congresista carlos anderson ramírez lunes 11 de la mañana congresista arturo alegría garcía congresista patricia juárez gallegos en voto de la congresista barbara lunes lunes 11 de la mañana gracias congresista el congresista revilla lunes 11 de la mañana presidente gracias congresista señor señor presidente han votado a favor del día lunes a las 11 de la mañana 11 señores congresistas gracias gracias secretario entonces para precisar el día lunes las reuniones ordinarias de la comisión de defensa del consumidor serán los días lunes 11 de la mañana quiero señalar que en la próxima sesión pondré a consideración el plan de trabajo para lo cual le solicito puedan alcanzar a la asesoría de comisiones sus propuestas de temas ser incluidos en el cronograma de actividades considero de que la participación de todos nosotros miembros de la comisión conjuntamente con la responsabilidad de la mesa directiva vamos a poder estructurar un plan de trabajo que nos permita justamente ser una herramienta con que vamos a guiar durante el periodo anual y si tienen algún tema de alguna prioridad por favor háganlo conocer a la secretaría técnica de la comisión y todo lo que se ha manifestado en esta sesión será considerada para incluirla en el plan finalmente solicito la autorización de los miembros de la comisión para poder ejecutar los acuerdos tomados por ello solicito la aprobación del acta de la presente sesión con dispensa de su lectura para la ejecución de los acuerdos si hubiera alguna objeción pueden manifestarlo en este momento de lo contrario este pedido se dará por aprobado el acta ha sido aprobada con dispensa de su lectura siendo 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 las 11 y 44 del día 19 de agosto del 2022 se levanta la sesión agradeciendo a todos ustedes por la buena disposición y esperemos cumplir con lo requerido de todos nuestros ciudadanos en defensa de los consumidores y el control de aquellos organismos reguladores muchas gracias colegas gracias gracias ¡Gracias!